Duelo por equipos, localicenlos y acaben con ellos ¡Tenimos el control! ¡Un francotirador ha cubierto! ¡Tenimos el control! ¡Tenimos el control! ¡Blanco al descubierto! ¡Blanco al descubierto! ¡El enemigo fue neutralizado! ¡Fuera! ¡Blanco al descubierto! ¡Blanco al descubierto! ¡Cambio de cargador! ¡Tenimos el control! ¡Blanco al descubierto! ¡Perdimos el control! ¡Fuego de francotirador! ¡No disparan! ¡Voy a recargar! ¡Ese tipo de vacuna! ¡Voy a recargar! ¡Ese tipo de vacuna! ¡Vamos! 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 ¡Encima de los castilleros! ¡Bien! ¡Coltura! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! 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 ¡El enemigo no subió! ¡Vamos! 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 ¡Fuego de francotirador! ¡Vamos! ¡No disparas! ¡Hombre a batir! Perdimos el pensador Nuestro UAV está en línea ¡Tenemos el control! UAV en línea ¡Contacto! ¡Hombre a batido! ¡Bueno! ¡Punto al puesto de registro! ¡Lanchando paquete de ayuda! ¡Lanchando paquete de ayuda! ¡Su equipo controla el sistema antipersonal! ¡Étalo! ¡Un francotirador! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Cámbio de cargador! Voy a recargar Necesito cobertura Buen disparo Junto a las torres de anuncios Sin munición Se está desangrando Encima de los castellanos Se está desangrando Suojando ¿Qué pasa? Se está desangrando Se está desangrando UAB enemigo encima ¡Están subiendo! ¡Sigan atacándolos! ¡Nuestro avión está en línea! ¡Los anteriores de anuncios! ¡Los anteriores de anuncios! ¡Están subiendo! ¡Roy a volver a buscar! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! Voy a recargar Paquete de ayuda Viene un ataque de misiles aliados Viene un ataque de misiles Para que vera Acerca Mas a las mismas Viene un ataque de misiles Muex Siempre Questa la pida Vale Por lo menos Colocir ¿Abo? Gracias.